Columna de Cine Nacional Gastón, muchas gracias por esta comunicación telefónica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Estamos hablando un poquito acerca de que Las formas de consumir entretenimiento están cambiando Ya no es necesario que a las 21 horas de un miércoles Uno vea en la pantalla, por así decirlo, de Telefe, Grande Pa Porque hoy también hay muy buenos contenidos y se ven por web Estamos hablando con Gastón Dufour, director de Hipster a los 40, una serie web Contame un poquito de qué trata esta serie web Bueno, es la historia de un escritor que ve su vida Si quiere, su vida entre afectiva y profesional Frustrada, entre comillas, porque logra tener un éxito Como el que él planeaba para su realización personal Entonces él cree que debe tomar decisiones más bien concretas para modificar esto Y justamente en ese momento en el que él se encuentra en una crisis de a su edad Justamente a los 40 Su mujer decide tomar el toro por las pastas Y bueno, tienen que tomar un receso en la relación En esas circunstancias Lo golpean particularmente Y él, bueno, justo conoce a una chica Que es la idea que le da el título a la serie Y eso lo ayuda a avanzar en el cambio Que bueno, lo va a marcar y tendrá toda una incidencia en el desarrollo de la historia Gastón, ¿cómo surge esta idea para esta serie web? En principio de una anécdota entre divertida Y bueno, el estilo de cómo son las circunstancias modernas En cuanto a la comunicación Porque estamos teniendo con una amiga mía Lara Castillo Que es pianista también Un intercambio en las redes, justamente en Facebook Y a raíz de una publicación que ella realizó Yo hice mención a lo que fue finalmente el título de la serie Hipster a los 40 Hipster a los 40 todavía no está online, digamos No, solamente tenemos disponible el demo en este momento Estamos en un proceso de rodaje del piloto De hecho estamos coordinando el rodaje de las primeras escenas que nos faltarían en la siguiente semana Y en el transcurso de noviembre terminaríamos el piloto en sí mismo ¿Quiénes son los protagonistas? Son Gonzalo Suárez Que todos conocen como marcos de la publicidad del Banco Galicia Sí Luego tenemos a Ana Pepe que hace la parte femenina Que es Zoe, la chica Hipster Y tenemos a Flor Pena No confundir con Peña Que es algo que he visto actualmente Y ella se deba, la ex mujer Creo que el punto fundamental que tenemos Es que contamos con una figura como Nancy Justamente vos mencionaste a Grande Pá Exacto Y ella tiene un papel relevante porque Lleva la batuta casi sin quererlo de La idea que tiene Filiberto Del éxito al ser ella la representante de un escritor Que es el que tiene mayor éxito en la editorial Que Filiberto lleva adelante con su hermana Gastón, sí Sabés que recién hablábamos con otro realizador Y que él estaba produciendo su cortometraje Su largometraje, perdón A través de unas plataformas de crowdfunding Y quería preguntarte si ustedes Si a Hipster está gestionado por vos O hay alguna plataforma para colaborar Claro, nosotros empezamos a gestionarlo de manera grupal En la mayor parte de la producción corrió por cuenta nuestra Y luego tomamos la decisión este año De comenzar nuestra campaña en Ideame A través de este sistema como vos decís De crowdfunding Pueden elegir las personas que deseen colaborar y participar Recompensas determinadas Como funciona esto Para participar y ayudar a que Hipster Llegue a la finalización de lo que sería su temporada Que de hecho está planificada para inicios del año que viene ¿Cuántos capítulos serían de Hipster? Serían 12 capítulos 12 capítulos Entonces, la gente puede ingresar a Facebook Y buscar a través de Hipster a los 40 Exacto, tenemos nuestra fanpage Hipster a los 40 También tenemos para tener información sobre la campaña de Ideame Hipster a los 40 en Ideame Y bueno, si ingresan a buscar en la plataforma de Ideame Tienen Hipster a los 40 y así reciben las novedades Las recompensas que otorgamos La posibilidad de colaborar Las noticias respecto de Hipster y de los avances que vamos teniendo Buenísimo Gastón, ahora estamos justos de tiempo Pero en otra oportunidad nos gustaría convocar Porque sé que estás también trabajando en una obra de teatro Que se llama Juegos de Neptuno Que sería muy interesante poder ampliarla más adelante Claro, por supuesto, cuando gusten De hecho, nosotros estamos en condiciones de ofrecer entradas Para que ustedes puedan sortear Ah, bueno, eso es una muy buena noticia Y ya vamos a hablar con la producción Para poder armar una nota relacionada con Juegos de Neptuno Una obra de teatro que se está brindando en la calle Corrientes 1555 Exacto, todos los sábados a las 19 de abril Gastón, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica Y vamos a subir toda la información a las redes Que es el nuevo lugar donde El nuevo oráculo en donde todas las novedades De los contenidos relacionados con lo que es la multimedia Y el mundo, ¿no? El mundo directamente de lo audiovisual se ve allí Muchísimas gracias por el tiempo Y estamos charlando con aquí Perfecto, muchísimas gracias Gastón Hasta luego Bueno, interesante Teníamos en línea a Gastón Dufour Director de Hipster a los 40 Que es una serie web Que él está en pleno proceso de rodaje